Son como los sanatorios. Las bibliotecas son como los sanatorios. Te encuentras con viejos conocidos, pregúntan lo justo para que parezca que la conversación te importa y que todo va como siempre, bien. Las cosas siempre tienen que ir bien. Si dices que las cosas no van bien, la conversación se puede alargar más de lo recomendable. Las bibliotecas son como los sanatorios. Acaban apareciendo todos los que una vez formaron parte de tu vida para dar el pésame. Las bibliotecas son como los sanatorios. Todo el mundo mira al suelo sin saber qué decir, esperando que llegue otro que ocupe el sitio vacío a su lado. Todos caminan hacia la salida y vuelven como si fueran a marcharse, pero no quisieran. Las bibliotecas son como los sanatorios. Todos puman en la puerta, todos esperan en silencio. Todavía estoy terminando un cigarro pensando en las últimas palabras que me dijiste antes de pedir que te dejara en paz. Que me dejes. Es lo único que ha quedado de meses enteros sin dormir. Días llenos de planes al principio, luego por la noche, dudas. Las bibliotecas son como los sanatorios. Siempre escucho tu voz por los pasillos como si fuera la primera vez que nos encontramos. Después, alguien se acerca, me pregunta por ti. Las bibliotecas son como los sanatorios. Nadie quiere ir, pero siempre están llenos.